Fresnillo PLC A la fecha cuenta con 7 minas en operación. Se incorporaron Saucito, San Ramón, Satélite de la Ciénega, Nochebuena y San Julián. Desde su creación, Fresnillo PLC ha demostrado su compromiso con el crecimiento sostenido. El futuro de la empresa está sustentado en su amplio portafolio de proyectos y prospectos mineros. Orisibo en Chihuahua, Centauro Profundo en Sonora, Juanisipio en Zacatecas y Las Casas Rosario en Durango. Sus unidades mineras se han distinguido por trabajar de la mano de la tecnología. Prueba de ello es la innovación en cada uno de sus procesos, lo que la hace una empresa de clase mundial. Minera Peckmont, productora de oro, ubicada en el estado de Sonora, integra las minas de tajo abierto, de la Herradura y Nochebuena. Asimismo, cuenta con una planta de misiviación dinámica y otra más en construcción. Distrito Fresnillo, ubicado en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, cuenta con la mina centenaria y productora de plata más grande del mundo, Unidad Fresnillo. De igual forma, Unidad Saucito, mina de plata subterránea que se distingue por la riqueza de su mineral, cuenta con dos plantas concentradoras. Distrito Durango, enclavado en la Sierra de Durango, a 350 kilómetros de la ciudad de Santiago Papasquiaro, integra la mina de oro subterránea llamada Ciénaga, y a 16 kilómetros la unidad satélite San Ramón. San Julián, localizada a 194 kilómetros de la ciudad de Parral, Chihuahua, en el municipio de Guadalupe y Calvo, es un minado subterráneo con valores de plata y oro con suficiente potencial geológico. Cuenta con una planta de misiviación dinámica y una planta de flotación para la obtención de concentrados de plomo y zinc. El futuro de la empresa está ligado al bienestar de las comunidades donde opera, y por ello, nuestra estrategia está integrada por el desarrollo sustentable y las operaciones responsables. Las acciones con las comunidades se dividen en cuatro pilares. Educación, bienestar social, agua y cultura ambiental, y construcción de capacidades y autodesarrollo. Educación, en colaboración con IBI México, Inovec y Excelduc, impulsa la calidad educativa. Creó el Centro de Estudios Técnicos Fresnillo, CETEF, para formar técnicos en operación de equipo minero que integra su fuerza laboral. Nuestro propósito es disfrutar la lectura y hacer del aprendizaje de la ciencia una experiencia gratificante. Bienestar Social, implementa programas preventivos y estilos de vida saludable enfocados a sus colaboradores, comunidad y contratistas, en vinculación con la Fundación UNAM y servicios de salud estatales. Agua y Cultura Ambiental, trabajamos en conjunto con las comunidades para incrementar el acceso seguro al agua, para lo cual hemos puesto en marcha el programa Silver Saves Lives. Construcción de Capacidades y Autodesarrollo. Buscamos desarrollar empresarios para diversificar la economía local de las comunidades, haciéndolos más resilientes y menos dependientes de la minería. Fresnillo PLC fue pionero en promover la inclusión de la mujer en las actividades mineras en condiciones de igualdad. Hoy su trabajo las ha posicionado en todas sus operaciones. Fresnillo PLC aspira a demostrar una cultura ética bien establecida a través de las acciones y comportamientos de sus colaboradores. Sus valores institucionales son la base de esta cultura ética. Asimismo, la seguridad de su personal y contratistas es esencial. Mantiene altos estándares de seguridad, incluso por arriba de las normas a las que está supeditados. La seguridad es un valor de vida. Su gobierno corporativo asegura que el Consejo y sus comités cumplan con todas sus obligaciones y compromisos para el beneficio de los grupos de interés. Cuenta con un ambiente de trabajo seguro, equitativo y justo, basado en la confianza, que caracteriza a los excelentes lugares para trabajar. Es por eso que el Instituto Great Place to Work nos ha reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en México. Como signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, está fuertemente comprometido con el respeto, transparencia y protección de la libertad de asociación. Sus contratos colectivos con sindicatos garantizan salarios y prestaciones competitivas. Fresnillo PLC busca ir más allá de ser una empresa rentable, productiva y competitiva. Su compromiso es generar valor económico y social en todas las comunidades donde opera. Fresnillo PLC, como parte de la industria minera, seguirá siendo protagonista de la historia de este maravilloso país. Fresnillo PLC, creciendo junto con México, generando empleos de calidad con el uso de herramientas de vanguardia, creyendo en el talento, grandeza, coraje y arrojo de todos los mexicanos. Fresno PLC, creciendo junto con mujeres completamente を hacerse etmeuta. Fresno PLC en los puentes. Fresno LOC. ? pare. Fresno olursal. Fresno del Tino. Fresno del Tiro. turn75. Fresno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.